En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos hoy a Jesús, en este solemne anuncio que la Iglesia nos va haciendo en estos siete días, que venga como el Rey de las Naciones. Es decir, en el sentido bíblico de ser el Rey de la Paz. Esa paz que se precisa en el corazón, esa paz que se precisa en la familia, esa paz que se precisa en los barrios, en los pueblos, esa paz que se precisa en el mundo entero. Es Jesús, el Príncipe de esa paz, que nos dice a la súplica de la Iglesia, vengo pronto. Rey de las Naciones y deseado de los pueblos, Piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos, uno solo, ven y salva al hombre, que formaste en el barro de la tierra. Señor Jesús, Señor Jesús, agua viva que fluye pura, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, árbol de la vida plantado en medio del paraíso, ven, Señor Jesús. Señor Jesús, lámpara puesta sobre el candelabro purísimo, ven, Señor Jesús. María Santísima, tú que lo concebiste primero en tu corazón y luego en tus purísimas entrañas, guía hacia Jesús nuestra debilidad. Tú que le diste a luz y lo mesiste en tus brazos, da fortaleza a los desamparados y concédenos tu ayuda en los momentos difíciles. Vamos juntos al pesebre, preparando nuestro corazón para que el Señor nazca verdaderamente en él. ¡Vamos al pesebre, guiados por la cruz! En medio de la noche, allí nació Jesús. Cien con la Navidad, los cielos se han abierto, los ángeles entonan el canto de la paz. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.